Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. La vida de Can Yaman y Demet Özdemir cambió en un instante. Para obtener información detallada sobre el tema, no olvides ver nuestros vídeos hasta el final. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. La vida de los actores favoritos de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir, empezó a cambiar rápidamente tras una serie de acontecimientos. El ascenso profesional del dúo, la evolución de su vida amorosa y el éxito de sus proyectos fueron el principio de una historia que conmocionó al mundo de la prensa rosa. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres destacados en el mundo de la televisión turca, se unieron en una serie de proyectos y pusieron en primer plano tanto sus carreras como su amor. Desde su primer encuentro, el dúo estrechó su relación tanto en el escenario como en su vida privada. Esta unión atrajo gran atención de la prensa sensacionalista y los fans. Los proyectos que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos ganaron gran popularidad tanto en el mundo de la televisión como a escala internacional. Estos proyectos pusieron en primer plano el talento interpretativo del dúo y dieron un gran impulso a sus carreras. Al mismo tiempo, su armonía sobre el escenario y detrás del plató no escapó a los ojos de los espectadores. La evolución de su vida amorosa también tuvo un efecto impactante en la prensa rosa. Después de que el dúo estuviera junto durante un tiempo, su separación también atrajo gran atención de los medios y los fans. Sin embargo, ambos actores se centraron en sus carreras en este proceso y participaron en importantes proyectos. Can Yaman tiene un gran número de seguidores fuera de Turquía, mientras que Demet Özdemir siguió haciéndose un nombre con proyectos de éxito. Ambos actores siguieron representando a la televisión turca en todo el mundo al hacerse un hueco en el panorama internacional. Este cambio en la vida del dúo no solo repercutió en sus carreras, sino también en sus vidas privadas. Las relaciones, rupturas y movimientos profesionales de Can Yaman y Demet Özdemir, seguidos constantemente por los medios de comunicación, se han convertido en temas de los que se habla constantemente en el mundo de las revistas. Como consecuencia, las vidas de Can Yaman y Demet Özdemir cambiaron rápidamente bajo la influencia de una serie de acontecimientos. Los éxitos en sus carreras, los altibajos en sus vidas amorosas y su popularidad en el ámbito internacional han creado una de las historias más notables en el mundo de la televisión turca. Los próximos proyectos del dúo y las novedades en sus vidas son algunos de los temas que el mundo de las revistas y los fans esperan con impaciencia. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo, gracias por mirarnos. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano, adiós.